Advertencia, el contenido de este video le pertenece a nuestra sede de Surco. Bienvenidos a Central CDB. ¿Cómo está Central? Ah, ahora sí. Perdón, pensé que estaba en otro sitio. Qué bueno verlos. Realmente el pastor Ricardo se equivocó, la frase que usó está mal. Él dijo, lo que él debió haber dicho es, tu nivel de expectativa determina la calidad de lo que recibes. Y yo sé que es así porque él lo dijo antes, yo me copié esa frase de él. Así que, ¿cuántos están aquí esperando recibir de Dios algo hoy? No te creo. Porque si tú me estuvieras diciéndome la verdad, estarías emocionado, listo, al borde del asiento. Como si estás en Endgame, está la batalla ahí, salen todos los Avengers y tú en el cine. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Cuántos están decididos a recibir algo de parte de Dios hoy? ¡Eso es! ¡Esa es tu expectativa! Eso es lo que tú tienes que estar preparado para hacer. Porque lo que Dios tiene es mejor que cualquier película de Marvel. ¿Sabes qué? Lo que Dios tiene no es ficción, es realidad para tu vida. Así que, ¿por qué no miras a la persona que está a tu lado y le dices, ¿estás listo para recibir realidad para tu vida? Y después puedes tomar asiento. Realmente es un privilegio estar de vuelta en Central. Después de la última vez que me invitaron, no esperaba que me inviten otra vez. Pensé que ellas se habían dado cuenta, pero no importa. Aquí estamos otra vez. ¿Cómo están los universitarios que ya regresaron a clases? A todos ustedes quiero darles gracias por el tráfico que tenemos en Lima en las mañanas. Realmente estamos todos muy contentos. ¿Por qué no entramos de frente a la palabra de Dios? Mejor. Vamos a orar en esta noche. Oremos. Y si digo mañana, por favor discúlpenme. Estoy acostumbrado a predicar en las mañanas, no en las noches. Pero vamos a orar en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú tienes para nosotros. Gracias porque tú eres un Dios real que hace cosas reales en nuestra vida. El día de hoy queremos recibir de ti. Tenemos nuestro corazón abierto. Apropiate de nuestro corazón en esta noche. Y escribe con libertad en él, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacer una pregunta que va a parecer ridícula. Pero, ¿cuántos aquí tienen padres? Todos, ¿no? Y los padres pueden ser especiales a veces, ¿no? Algunos padres son bien chéveres. ¿No? Como los papás de Alonso acá que me quieren más a mí que a él, pero... Hay padres súper chéveres, ¿no? Y hay padres que no hacen bromas tan bonitas. Otros padres que son súper graciosos. Pero la verdad es que todo padre desea el bienestar de sus hijos. Todos nosotros lo único que queremos es que nuestros hijos tengan todas las comodidades para crecer, para desarrollarse, para hacer la mejor versión de ellos mismos que ellos puedan alcanzar a ser. Entonces, existe todo tipo de padres. Y, por ejemplo, lo que me sucedió a mí fue... Yo tengo cuatro chibolos. Siempre digo esto. Tres pirañas, una princesa. Aunque mi princesa es más piraña que los otros, pero no importa. Y lo que me pasó a mí fue, cada vez que fuimos al hospital para que dé a luz, mi esposa, a los niños los sacaban y me los daban a mí. Entonces, yo siempre los vi primero. Y me los entregaron a mí y yo quedé enamorado. Desde el primero que nació peinado, contando al segundo que nació deforme, la tercera que era trinchuda y el cuarto que nació azul porque tenía doble circular. Cada uno de ellos conquistó mi corazón en el momento en que los tuve en mis manos. Paréntesis, hace unos cuantos días atrás me crucé con alguien que me dijo, oye, he visto a tu hijita, qué bonita que está creciendo, voy a estar orando por ti, me dijo. Yo le dije, no, no, no es por mí. Ora por todos esos circuncisos que intenten acercarse. Así que advertidos están, por si acaso. No la voy a esperar. Espera sentado. Regresando a nuestro punto anterior donde vamos a dar vida y no muerte. Para mí mis hijos son hermosos y creo que para todo padre, sus hijos son lo más preciado que ellos tienen. Ahora, para Dios es exactamente igual. Tú para Dios eres su obra de arte. Mira a la persona que está a tu lado y dile, tú eres la obra de arte de Dios. No le digas eres su obra de arte abstracto, solo dile obra de arte, nada más. ¿Ok? Dios te ama a sobremanera. Dios es amor. Él, 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 Él no crea amor, no produce amor en la gente. Él es amor. Dios es amor. Y si bien es cierto no adoramos al amor en sí, adoramos a un Dios que nos llena y que fluye en amor entre nosotros. Quiero ir a Juan 3, 16. Este es un versículo súper conocido. No voy a sacar una cosa extraña de él, pero quiero leerlo nuevamente. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Biblia no dice, Dios amó tanto al mundo. ¿Tanto? ¿Tú entiendes el significado de esta palabra tanto? Te lo voy a explicar. Todos nosotros hemos ido al colegio y en algún momento nos hemos cruzado con un compañero de colegio que tenía unos padres que amaban tanto a su hijo. ¿No? O sea, tú venías y te sacabas 18 y tu mamá hablaba con la mamá de este chivolo. Ay, sí, mi hijito se sacó 18. Ay, qué bien. Pero el mío se sacó 20. Oye, sí que mi hijo está en el equipo de fútbol. Ah, sí, sí. Mi hijo está en la selección nacional. ¿No? Y son estos padres que aman tanto a sus hijos y hacen alaraca. Y, por ejemplo, cuando yo estaba en Estados Unidos, veía en diferentes partidos a esos papás que se paraban en la línea y veían al chivolo correr, ¿no? ¡Corre! ¡Mete gol! ¡Eso! ¡Dale! Y el árbitro le cobraba. ¿Cómo le vas a cobrar foul si no ha hecho absolutamente nada, no? El chivolo de tres años. Mamá, cálmate, mamá. Pero así somos. Así somos. Nos emocionamos. Y cuando yo veía eso, lo que yo decía es, yo nunca voy a ser así. ¡Jamás! Nunca en mi vida voy a hacerles pasar vergüenza a mis hijos. Y de repente te das cuenta que tu chivolo le gusta la tecnología como a ti. Y un día le regalas un iPhone y le dices, hijo, aquí está. Pasan cinco minutos y ya lo craqueó. Tiene todas las apps gratis. Y dices, ese es mi chivolo. ¿No? Y te llena de orgullo. Y de repente un día estás en la casa y escuchas que suena la batería. Y es como, ya el segundo, estás sentado en la batería tocando. Y vas, esos son mis hijos, caramba. ¿No? Y el tercero es un piraña de primera. Y se hace acordar a ti cuando eras piraña en tu gato, ¿no? Tu vieja quería matarte, pero la madre. Y alguien en la iglesia se ha dado cuenta de que tu princesa es bien bonita, ¿no? Y dicen, oye, hay que traerla para ponerle los videos de la iglesia. Y está sentado aquí en el servicio mirando así. Y salen los anuncios, ¿no? La persona que está a tu lado ni te conoce. Y tú, ese es mi hija. Ese es mi chivola. Mira, qué guapa, qué hermosa. Y le echó el costado, papá, cállate. No, pero es que, ese es mi hija, esa es hermosa. Mira, y me te pones de pie. ¡Qué hermosa es mi hija en el video! Papá, cállate, que el pastor te está mirando. E intentas no caer en eso, pero ¿sabes? Tu corazón está rendido como padre ante tus hijos. Y el corazón de Dios arde por ti. Arde por ti. Y ¿sabes qué? De repente tú estás aquí sentado y me dices, ¿cuán difícil es para mí, en este momento de mi vida, creerlo? No puedo aceptarlo. Las cosas que estoy viviendo, el lugar, la situación en la que me encuentro hoy, no me permite ver ese amor de Dios. ¿Y sabes qué? Si quieres dudar, dale. Estás en todo tu derecho. Yo no voy a discutir contigo acerca de lo que tú crees en este momento, no. Yo voy a hablar contigo acerca de lo que yo sé. Y lo que yo sé es que Dios te ama más de lo que tú puedes imaginar. Dios entregó todo. Entregó su único hijo en la cruz por amor a ti. Dios no solamente te ama, Dios está entusiasmadísimo de tu futuro, está enamorado de la persona que eres. Dios es tu stocker. Y en las noches cuando duermes, Él te está mirando, contando cada cabello. Se le cayó uno. Hay que hacer que crezca otro. Ese es Dios. Sabes, esta historia de amor de la que te hablo, esta historia de amor de la que estamos conversando, si bien es cierto, la culminación de esta historia de amor es Jesús en la cruz, esta historia comienza mucho antes. Y 750 años antes de que Jesús venga a la tierra, hay otra historia en la Biblia que me saca de cuadro. Hay un hombre en el pueblo de Israel que se llama Oseas. No es Oseo, no, Oseas. Acuérdate. Y tiene su propio libro, así que puedes leer toda esta historia en los primeros tres capítulos. Y Oseas ha sido entrenado para ser un profeta de Dios por otro profeta que se llama Amos. De él no vamos a hablar mucho, vamos a enfocarnos en Oseas. Oseas está delante de Dios y Dios le dice, Oseas, tengo una tarea para ti. Quiero que hagas algo. Ahora, todos los grandes profetas de la Biblia han hecho cosas alucinantes. Tienes a Isaías, Ezequiel, Jeremías, que han hecho cosas realmente chéveres para Dios. Elías. Y de repente Dios le dice, Oseas, voy a hacer algo contigo. Quiero que hagas algo. Yo me imagino, Oseas, en ese momento emocionado diciendo, Dios, ¿qué es lo que quieres que haga? Dime. ¿Quieres que abra un mar? ¿Quieres de repente que vaya y que mata a unos sacerdotes de otro Dios que no existe? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que rodee una ciudad y que grite para que caigan murallas? No. Quiero que vayas y que te cases con una prostituta. ¿Ah? Sí. Quiero que vayas y que te cases con una prostituta. Yo me imagino el shock de Oseas en ese momento. Espérate, ¿no? ¿Se supone que soy un hombre de Dios? ¿Qué va a decir la gente de mí? No te preocupes. Haz lo que te digo. Y Oseas obediente lo hace. Ahora, aparentemente todo fue bien. Aparentemente él amó a esta mujer que se llama Gomer. Ese fue el nombre de su esposa. Y les fue tan bien que tuvieron tres hijos. Todo iba bien. Ella aprendió a cocinar la comida que a él le gustaba. Él aprendió a recoger las flores que a ella le gustaban. Aprendieron a cantar juntos y orar antes de comer los alimentos con sus hijos. Y una mañana cuando todo había ido bien por mucho tiempo. Se levanta Oseas. Y ve que Gomer no está en su lado de la cama. Y la busca Gomer. Y va al baño. Y toca la puerta, pero en el baño no hay nadie. Entonces dice, tal vez está en la cocina. Haciendo desayuno para que los chicos vayan al colegio. Y va a buscarla y no está. Y la busca en la sala y no está. Y busca en el cuarto de sus hijos. Pero estos siguen durmiendo. Y ella no está. No hay Gomer. No la puede encontrar. Piensa que tal vez ha ido a comprar y que ya volverá. Pero no vuelve. Este gran hombre de Dios no puede ni siquiera hacer que su esposa se quede y permanezca con él. ¿Te imaginas la duda de su corazón? ¿Te imaginas sus pensamientos? Dios, ¿cómo puedo ser un ejemplo para este pueblo si ni siquiera puedo mantener a mi esposa a mi lado? ¿Cómo esperas que le diga a este pueblo que tú tienes cosas buenas si mira lo que me está pasando a mi en este momento? He pasado de ser el hombre más feliz del mundo a un padre soltero. ¿Cómo puedes decir que me amas? ¿Te suena familiar? No sabemos cuánto tiempo pasa, pero la Biblia nos cuenta de que al tiempo Dios le dijo a Oseas, hey, tengo otra tarea para ti. Yo me imagino a Oseas pensando en ese momento, wow, esta puede ser la tarea que me regrese a mi lugar, que me redima, que haga que el pueblo vea que Dios aún está conmigo, que soy amado, que todo va a estar bien. Y le dice a Dios, Dios, dime qué es lo que quieres que haga, yo lo haré. Y Dios le dijo, quiere que vayas a buscar a tu esposa y que te cases con ella de nuevo. ¿Aguanta qué? ¿Otra vez por lo mismo? O sea, Gómer era una prostituta y él ya sabía dónde estaba. Él ya sabía dónde ella había vuelto. Y Dios le dice, anda y búscala. ¿Sabes qué es lo que dice Oseas? ¿Ok? Ahora imagínate esta imagen, porque no es que él va de frente a encontrarla, la zona rosa de la ciudad donde vive es bastante grande. Eso significa que él tiene que preguntar por ella. Y tiene que caminar por lugares donde hombres de Dios no deberían caminar. Es más, tiene que caminar por lugares donde ningún hombre debería estar. Ninguno. Sin importar qué creencia tenga. Y va caminando y se encuentra con una de estas mujeres de la noche. Y se acerca y le pregunta, hey, este, ¿cómo estás? Yo soy Oseas. No sé si te acuerdas de mí, me casé con Gómer. No sé si la has visto por ahí. ¿No vivía contigo en tu casa? Bueno, no, ya hace un tiempo que se fue. ¿Sabrás por dónde está? Mira, yo no he escuchado su nombre, pero si no lo he escuchado y está aquí, lo más probable es que esté en la parte más difícil adentro, a unas dos cuadras por allá. Ok, gracias. Y va Oseas a buscarla y se encuentra con un comensal. Un usuario. Y le pregunta, hey, bro, soy Oseas. Hey, ¿cómo estás? Bien. Este, estoy buscando a mi esposa, Gómer. ¿Tu esposa? Sí. ¿Tú sigues casado con ella? Sí. No sabía. Perdóname. No, no, solo dime dónde está. Se la acaban de llevar hacia la plaza. Y Oseas va a buscarla a la plaza después de la vergüenza que acaba de tener que pasar. Y llega a la plaza y la mayoría de teólogos están de acuerdo en que él llega cuando ella está a punto de ser subastada. Subastada. Como si fuese un trapo sucio o cualquier cosa que tienes en tu casa que puedes vender, de lo que te puedes deshacer. Algo sin valor. Y llega en medio de la subasta y están ofreciéndola. Y él dice, güey, güey, espérate, esa es mi esposa, ¿qué haces? Y el que está subastando le dice, mira, no me interesa quien sea, ella es mi propiedad y está a la venta. ¿Pagas o no? Y Oseas, de acuerdo a la Biblia, pagó. Y pagó el precio. Pagó un precio. ¿Sabes? En ese tiempo la sociedad del pueblo de Dios, mira, la sociedad del pueblo de Dios se regía bajo tres estatutos equivocados. Y eran los siguientes, ellos pensaban que el amor podía ser comprado. Tú podías obtener amor con dinero. Ellos pensaban que el amor era la gratificación personal. Mientras mejor te sentías o mejor te hacían sentir, más amado eras. Y pensaban que el amor podía ser encontrado en cosas. Es decir, mientras más cosas tienes, más amado eres. Y Dios decide decirle a este pueblo, te voy a mostrar lo que el verdadero amor es. Y Oseas paga el precio por su mujer. Aguanta, Oseas, ¿qué haces? No es tu esposa, no es uno contigo. No deberías tú simplemente tomarla y llevártela. No me importa. Si tengo que pagar el precio, lo voy a hacer. Toma a su esposa y se la lleva a un lado y tú te imaginarías que en ese momento, en medio de su vergüenza, él podría estar molesto, pero no. Oseas 3, versículo 3, dice lo siguiente. Oseas dice, entonces le dije a Gomer, tienes que vivir en mi casa muchos días. Y dejar atrás la prostitución. Durante este tiempo tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Pero vas a venir a mi casa. Y vas a vivir ahí mucho tiempo. Y te vas a abstener y vas a dejar atrás esa vida en la que vivías. Pero vas a estar conmigo. Y te voy a amar. Y te voy a cuidar. Y en el versículo 4 dice. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey, ni príncipe, ni sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. El pueblo de Israel iba a dejar de creer. Versículo 5. Pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor, su Dios. Y al descendiente de David, su rey. Y ese descendiente es Jesús. Y en los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. Sabes, el pueblo de Israel temblaba de miedo ante Dios. Porque al entrar en la presencia de Dios con un pecado, eso te producía a ti morir. Ellos tenían terror de morir. Pero cuando Jesús vino a este mundo, nos dio vida. Y ya no tenemos temor de morir. Sino que somos libres en Él. Quiero terminar rápidamente con esto. Porque quiero que entiendas esta historia. Tal vez tú estás aquí pensando. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, es muy simple. O sea, es una representación directa de Jesús. Jesús vino y se entregó. Pagó un precio por lo que ya era de Él. Te explico. Dios te hizo con sus manos. Todo lo que tú haces con tus manos. Normalmente es tuyo, ¿verdad? Jesús vino y pagó un precio por ti. A pesar que Él te había hecho. Y si Jesús es Oseas. ¿Quién es Gómer? Tú. Yo. ¿Cuántas veces nos hemos alejado del camino de Dios? Y hemos regresado a lo que antes habíamos dejado. Yo no sé de dónde te ha sacado Dios. Yo sé de dónde me sacó a mí. Y si no fuera por Él. No estaría aquí para hoy. Es más. Tenemos un Dios de tanto amor y gracia. Que yo ni siquiera, a pesar de estar vivo, debería estar parado aquí. Pero, ¿sabes una cosa? Dios no quiere darte lo que realmente te mereces. Te quiere dar aquello que no mereces. Y es su amor incondicional. ¿Sabes? Vivimos en un lugar donde el amor está tan trillado. Pensamos que el amor es sexo. Pensamos que el amor es chapar en la esquina. Pensamos que el amor es nuestra relación de turno. Te voy a decir una cosa. Amor es entregar la vida por los amigos. Yo no sé con quién estás hoy. No lo sé. No sé de dónde crees tú que recibes amor. Pero si esas personas no están dispuestas a entregar todo lo que tienen por ti. Realmente no te aman. Pero quiero que sepas que hay un Dios que sí lo hace. Dios te ama sobremanera. Y no se trata de venir aquí a la iglesia a sentarnos y aplaudir. Y saltar un ratito. Y después sentarnos. ¿A qué hora acaba este barbón para irme? ¿Sabes? Aún así no vinieras a la iglesia. Dios te ama. ¿Sabes qué es lo más chévere de todo? No necesitas venir a la iglesia para que Dios te ame. Y lo que te estoy diciendo no nos conviene. Pero es la verdad. Dios no te ama porque vienes y descansas tu lindo traserito sobre estas sillas tan bonitas. Dios te ama por el simple hecho de que respiras. ¿Lo crees? Qué bueno que lo creas. Es el único que lo cree. ¿Lo crees? ¿Sí? ¿Seguro? Pregúntale a la persona que está a tu lado. Pregúntale. Y míralo a los ojos. Y a ver si lo crees. ¿Lo crees? Vamos a hablar en este momento. Padre gracias en esta noche por recordarnos que nos amas. Dios gracias por hacernos ver. Que tú tienes una gracia tan enorme. Sin importar en qué estado de nuestra vida nos encontremos, nos amas. Sin importar cuántas veces nos hayamos caído y cuántas veces nos hayamos equivocado, nos amas. Sin importar qué es lo que hayamos hecho bien o mal, tú nos amas. Señor, yo te pido que nadie aquí se vaya de aquí sin saber que tú los amas. Que tu corazón está por cada uno de nosotros. Que cada promesa de tu palabra es para cada uno de nosotros sin restricción alguna. Que somos libres de entrar en tu presencia y adorarte porque hubo uno, único, que vino y entregó su sangre en una cruz para que tú y yo pudiésemos estar juntos hoy, mi Dios. Gracias, Señor, por tu amor en el nombre de Jesús.